Hola, buenas tardes. Me han preguntado mucho acerca de lo que postee sobre los inquilinos, sobre lo que quieren pagar, lo que pretenden apoderarse de un bien que no les pertenece, aprovechándose de algunas leyes o algunas decisiones injustas de algunos tribunales del país. Vamos a comenzar diciendo lo que es el arrendamiento. El arrendamiento es un contrato, ya sea verbal o escrito, mediante el cual el propietario cede el uso de una cosa y recibe el canon de arrendamiento o un precio. Y la obligación del propietario en todo caso es ceder el goce o el uso de esa cosa durante el tiempo del arrendamiento. Y la obligación del inquilino es pagar el precio acordado. Lo que pasa es que hay confusiones en algunas personas que, bueno, aquí no hay contrato porque se venció o tal y que sea. El contrato puede ser verbal o escrito. Puede ser en un papel o puede ser solo consenso de palabra. Ahora, ¿cuál es la obligación del inquilino? Entregar el inmueble cuando es requerido por el propietario o pagarle el precio acordado en el contrato. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo se lo van a quitar inmediatamente? No, no. Yo creo que se debe conceder un lapso para la entrega del bien arrendado. Pero no es que cuando le dé la gana entregar el bien. Eso es lo primero que hay que aclarar. A lo que yo me refería, en lo que he posteado y lo que me han comentado tanto en Instagram como en Twitter, es aquellos inquilinos que valiéndose, y aquí no estoy hablando de partido político, ni ideología, ni nada de esas cosas. Si yo no estoy hablando si son chavistas o no son chavistas. Porque hay algunos que dicen que son opositores, pero tienen la mente perversa y la sangre, una sangre con genes delictivos. ¿Ok? Del estafador, del malandro, del que quiere apropiarse de algo que no le pertenece. Dicen, no, y la prescripción, que es abogado. ¿Sabe qué puede ser la prescripción? Mire, la prescripción, si bien es cierto, es aquella institución mediante la cual se puede obtener un bien con el transcurso del tiempo, para que eso ocurra. ¿Ok? Es necesario que esa posesión sea pacífica y además que quien la está poseyendo sea reconocido como el legítimo propietario o como el dueño. En este caso no es. Cualquier y que se haya utilizado por vías legales. ¿Ok? En este caso que yo les estoy explicando, no. Porque muchos inquilinos de algunos edificios o de algunas casas que dicen que tienen 10, 8, 5, 10, 20 años allí, eso surgió como un contrato de arrendamiento mediante el pago de un canon. Resulta con el transcurso del tiempo ese canon ya ha desaparecido prácticamente con la devaluación y esos inquilinos, le pongo entre comillas inquilinos, no son inquilinos, sino estafadores, delincuentes, pretenden pagar la cantidad devaluada sabiendo cómo está la hiperinflación en Venezuela. Deberían los propietarios, esto lo digo con propiedad y valga la redundancia, porque casos de familiares como casos, por supuesto, de los cuales he tenido conocimiento, personas que pasaron todo el tiempo trabajando y sus ahorros o del producto de su trabajo lo invirtieron en construir edificios o casas o bienes para garantizar su vejez, porque esa era una manera de ahorrar y de asegurar su propia vida para cuando estén viejos alquilar sus propiedades, su edificio, su cuestión. Pero es que resulta que una cuerda de desadaptados valiéndose de la anarquía en los tribunales y de algunas leyes injustas, bueno, pretenden adueñarse y no pagar o pagar lo que le dé la gana, cuando ellos saben cuánto es el costo de la vida. Y quiero que esto le llegue a esos inquilinos que dicen que la ley lo protege. La ley no es ley porque esté algo escrito en la ley, sino la ley se debe fundamentar en la justicia. Desde luego hay inquilinos con más de 20, de 30 años que son respetuosos, tienen principios, tienen valores, reconocen al propietario y saben lo que está ocurriendo. Personas que me escribió por ahí me dicen bueno, entonces, ¿cómo hacemos para desocupar? ¿Cómo van a desocupar algo y dejarlo sin casa? Y yo le pregunto, ¿y cómo hace el propietario para alimentarse o para pagar una enfermedad o para cubrir sus gastos? Si toda la vida, 50 años de trabajo, los pasó para invertir en ese bien, lo construyó para garantizar su vejez. Dime, ¿cómo le garantizamos la vida a esa persona, al legítimo propietario? Si bien es cierto, todos tienen derecho a la vivienda, todos tienen derecho también a trabajar para comprar esa vivienda y en todo caso, quien debe garantizar la vivienda al ciudadano es el Estado, no el propietario, el particular que construyó su bien para vivir de ese bien cuando llegue a viejo o sin llegar a viejo. ¿Cuál es el problema que uno construye y alquile? El deber del inquilino, o sea, estoy hablando de un inquilino serio, honesto, es devolver la cosa arrendada cuando le sea requerida, desde luego, y el deber del propietario es darle un justo lapso o un tiempo prudencial para que se pueda mudar y adquirir, buscando la vía correspondiente al Estado, un sitio donde mudarse. Pero yo no estoy hablando de años, un seis meses, no sé cuánto, se le dé la participación para que se ocupe, o no es así. Conozco edificios enteros, no solamente algunos invadidos y otros, inclusive, que nacieron bajo un contrato y luego se pretenden adueñar del apartamento y de los locales comerciales, porque dicen que no, total, o pretenden pagar tres bolívares, no sé cuánto, pues. Que el valor total de todo el edificio o de lo que pretenden pagar no alcanza ni siquiera para pagar el talonario de recibo de pago. Señores, los propietarios se tienen que poner de acuerdo y señalar a ese inquilino o a ese invasor que no tiene otra calificación sino de estafador. Sí, de estafador. Ojalá en algún momento cuando se derogue esa ley del inquilinato, porque yo sí estoy de acuerdo con derogar esa ley del inquilinato, se pueda también tipificar como delito a aquel invasor o a aquella persona que pretende apropiarse de un bien ajeno bajo el perjudicando al legítimo propietario. Porque se han dado caso que inquilinos o mejor dicho invasores o poseedores de un bien inmueble tienen sus propiedades que las alquilan bien alquiladas, pero se quedan en el inmueble que no es de ellos. Sabiendo las dificultades que está pasando el propietario, ya basta. Yo creo en una Venezuela productiva, yo creo en una Venezuela de respeto del ciudadano, del trabajador. Lo que yo no creo es amparar a esos delincuentes que pretenden arrebatarle el producto del trabajo de años a alguien que creyó en Venezuela, fabricó su edificio para vivir de él cuando llegue a su jubilación. Pues no, no podemos aceptar ese tipo de burlas de ese tipo de personas. Hay chavistas, y aquí vuelvo a repetir lo de chavistas, no. Hay chavistas que pagan sus cuestiones y hay personas que se la tiran de opositores que son tremendos malandros, vividores, ¿ok? Que le quieren robar el inmueble que no le pertenece. Le pretenden arrebatar un inmueble que construyó con su trabajo ese propietario que creyó en Venezuela. Apretado abrazo para todos ustedes. Ojalá les llegue esto a esos inquilinos que quieren apoderarse de algo que no les pertenece.